38 años tiene esta amiga que nos llama. Tengo dos hijos, uno de 20 y otro de 7. El mayor, como broma, le escondió a su hermanito unos discos. Al llegar mi marido, subió a la recámara de mi hijo de 20 años a buscarlos y encontró varias películas en las que hombres con hombres tienen relaciones sexuales. Todas muestran esas escenas y mi esposo está muy afligido. No sabe qué decirle ni qué comentar. Héctor, te tenemos mucha confianza y por eso te llamo para que me orientes. ¿Qué podemos hacer en esta situación? Hombre, muchas gracias. Pero pues nada, la curiosidad, ¿tiene 20 años? Sí. La curiosidad, el interés, el sexo que es tan poderoso como imán prácticamente para los seres humanos atrae en sus distintas formas. Pero que vea no quiere decir que caiga en zoofilia o en homosexualismo o en fetichismo. Hay una serie de características sexuales, de actividad sexual, que pues todas nos llaman la atención. Antes veíamos libros, explicaciones, tratados, pero ahora con esto de que se volvió todo audiovisual, pues sí ya lo tienes a la mano ahí. Pero igual hubiéramos visto nosotros en nuestra época todo eso, porque tuvimos necesidad a veces hasta por obligación de la escuela. Entonces, no, no se asusten. Y platiquen con él y estén cerca de él. Y como quiera que sea, no se alarmen. Aunque él tuviera esas preferencias, tampoco merece su repudio, el escándalo, el susto. No, 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 no. Véanlo con naturalidad. Y ya veremos más adelante, porque si están ustedes ahí y están junto a él, ¿a quién más puede recurrir el muchacho si tiene dudas? Pues a sus papás. Que le den esa confianza para que él también la sienta hacia ustedes. Además, el hijo luego piensa que están haciendo algo tan grave que los pueden llevar a un desenlace trágico. Acéptenlo como él es.